This is the Remix, DJ Lore Bombas Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, no se le ve sentimental Dice que por otro año voy a llorar Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero la dejó embozar Será porque con otra de estas, pidiendo que otra se puede mar Pero dice toda este llanto por nada, ahora soy una chica mala And now you kickin' a screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla, holla Ey yo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic, say yo But don't tell your guys when I see a bae-yo This is a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know all the baddest that you ever really met Searching for a baddest, bitch, and you ain't met her yet Ey yo, tell him I'm back off, he wanna slack off Ain't no my booty call, like Jack off It's me and Cabo G, we let the racks go up Don't wanna burn us cause they lettin' the max go up Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón, será porque con lo otra está Pidiendo que otra se puede mar Un shot pa' la pluma profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' lamentar Pa' que el recuerdo no la atormenten Ya no le copia a nada Su ex ya no alena Se ve para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción, le da una depresión Tonta, llorándolo comienza a llamar Pero la dejó en buzón, será porque con lo otra está Pidiendo que otra se puede mar This is the Remix, Villeglore Bombas